La saga Grand Theft Auto es reconocida mundialmente, quien no ha jugado alguna vez uno de sus juegos, se ha convertido en una franquicia tan popular y es por eso que en este video te mostraré 3 copias del juego Grand Theft Auto que fueron creados por simples mortales tales como tu y yo. El último que veremos es sinceramente espectacular así que te recomiendo que veas el video completo. Por cierto, me comentaron que si te suscribes ahora mismo a este canal te estará llegando el día de mañana este Ferrari totalmente nuevo de paquete y flamanta, así que ya sabes, suscríbete y mañana mismo lo tendrás. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. El primer GTA realizado por un fan lo hizo el youtuber Tyler Green y pues todos los créditos de lo que verás a continuación le pertenece a él y a su canal que por supuesto lo tendrás aquí abajo en la descripción. Como verás cuando yo inicié el juego de Grand Theft Auto realizado por este youtuber, la verdad es que me dio una buena primera impresión, teníamos conceptos muy básicos bien logrados como el minimapa en la parte inferior izquierda, aunque ciertos detallitos que también no me terminaban de convencer como por ejemplo lo lento que se movía el personaje, aún así como verás hay ciertos coches que adornaban el ambiente, un avión de fondo que pasaba y que pues no estaba nada mal, le daba un toque un poco más realista, sin embargo el mapa es muy muy pequeño. También otro lado negativo que no me gustó tanto de esta copia es que cuando intenté subir un vehículo por ejemplo, la conducción era sinceramente muy pero muy extraña, no sé por qué o cómo explicártelo pero tenía que dar vueltas y vueltas en el mismo sitio hasta el punto en el que yo pudiera dejarlo en un lugar o en una dirección correcta para continuar manejando, sin mencionar que por supuesto los controles de los vehículos son muy limitados, el coche no tenía una conducción muy realista por lo cual el único lado positivo es que los coches estaban bastante bonitos, estaban bien diseñados pero como te dije también hay ciertas cosas negativas y que no me gustaron como lo reducido que estaba el minimapa, por cierto también teníamos NPCs que estaban caminando por el juego o que estaban por ahí realizando algún tipo de acción como esta que estaba bailando, así que intenté probar la mecánica de disparo también, como por ejemplo estas personas que estaban en una parada de bus, intenté disparar y pues la verdad fue un disparo muy muy poco realista, después de esto me aparecieron ciertos policías que intentaban detenerme por haber cometido mis crímenes. La pantalla se iba poniendo cada vez más roja hasta el punto que salía este logo típico de GTA V cuando te atrapan o cuando terminan por matarte, pero como verás se nota que es una copia de Grand Theft Auto muy muy simple, realmente pues con conceptos muy básicos y con muchas cosas más todavía por terminar, podemos darle una nota de 5 sobre 10, así que por esto vamos con el siguiente juego de Grand Theft Auto que lo hizo este youtuber, que no lo voy a poder pronunciar porque sinceramente está bien pinche difícil, pero aquí nos encontramos con una copia mucho mejor elaborada, y pues aquí estarás viendo el siguiente Grand Theft Auto que como te digo fue creado por este otro youtuber, y pues aquí hay muchas cosas random que sinceramente están muy interesantes de comentar, lo primero, tenemos ya por fin un poco más de desarrollo detrás porque como verás aparecen ciertas opciones de interacción del personaje con otros personajes o con ciertas cosas del entorno, lo que se me hizo un poco XD sinceramente fue ver las caras de los protagonistas, entonces como verás estamos en un pequeño edificio que tiene bastantes sitios, las físicas funcionan al menos en este edificio muy bien, pero lo más interesante es aquí cuando estamos ya saliendo a la calle por primera vez, podemos ver sinceramente que el texturizado está mucho mejor logrado, la habitación, la luz, todo está muy muy bien trabajado, además ciertas animaciones como de puños, de golpes están mucho mejor hechas, y pues esas no teníamos en la anterior copia de GTA, además aquí tenemos ya otras cosas como por ejemplo quitar el coche a ciertos NPCs del juego, aquí por ejemplo tenemos otro personaje que era el honguito de Mario Bros, al cual le quité su vehículo, pero sinceramente aquí encontramos el primer fallo y es que este personaje no mostró ningún tipo de inteligencia al momento de haberle quitado su vehículo, simplemente pues se fue caminando y nos dejó que nos lleváramos su vehículo. El otro lado que no me gustó mucho sinceramente es el de la conducción, creo que tiene mucho por mejorar, pero como verás el auto de policía tiene sinceramente efectos muy bien logrados como el humo en la parte de atrás. En cuanto al clima podemos ver ahora mismo que nuestro personaje por ejemplo en la ciudad había empezado a llover, sinceramente el efecto este de lluvia también creo que estaba muy bien hecho, también el efecto de nubes parecía ser un día bastante frío y pues el creador había logrado sinceramente conmigo compartir esta sensación, lo había hecho muy bien, como verás aquí hay una pared que sinceramente no terminó de funcionar bastante bien, era una pared la cual tú la podías atravesar sin ningún tipo de sentido, pero como verás después pasábamos a otros sitios y sinceramente una vez más lo que rescato de esta copia de Grand Theft Auto son los gráficos. Aún así luego de esto me encontré a un personaje que estaba montando una motocicleta que era exactamente igual al mío, intenté quitarle su motocicleta, intenté dar ciertos golpes, pero al fin y al cabo no le pude hacer absolutamente nada, parece que el tema de los daños y los golpes están sinceramente muy limitados. Por lo cual una vez que ya vi esto, el siguiente paso para mí era robar un vehículo, otro más que habíamos visto por la calle, esta vez de un color rojo, lo cual también está muy bien. Intenté también probar un poco las físicas al momento de arrollar a las personas y pues por ejemplo aquí funcionó muy bien, unas físicas no tan realistas pero que están mucho mejor que el juego anterior. También intenté ver cuál era el tipo de daño que se ocasionaba al momento de realizar algún tipo de choque, por lo cual eso también fue un dato que me gustó mucho de esta copia de GTA. Esos detallitos hacen que este al menos se llevara para mí el 7 sobre 10 por haber estado realmente muy interesante y pues por supuesto mucho mejor elaborado que el anterior. Pero finalmente terminaremos con lo que para mí fue sinceramente la mejor copia de un juego de Grand Theft Auto que haya sido creada por un fanático y me da orgullo decir que fue hecha por una persona hispanohablante, es el youtuber Jasper Dev quien hizo un trabajo magistral en mi opinión creando esta copia de GTA V en tan solo 24 horas que estarás viendo a continuación. Dentro de esta copia sinceramente hubieron cosas realmente impresionantes y que llamaron mi atención como por ejemplo el cambio de personajes. Recordemos que esta es una copia de Grand Theft Auto V y sinceramente me quedé muy asombrado en ver varias cosas como por ejemplo el tamaño del mapa, las transiciones tan bien hechas, la rueda de personajes, el mapa en la parte inferior izquierda, la cantidad de dinero que teníamos, la rueda de armas que podrías escoger entre varias armas que él había programado para que nosotros podamos disfrutar, el tema de las físicas y los disparos están mucho mejor logrados. Sin mencionar que por supuesto el desempeño de este videojuego para haber sido el más realista de los otros dos anteriores es el que más fluido va, en los otros había un poco más de lag y la verdad a la computadora le costaba un poco más de correr estos videojuegos pero aquí se nota que estamos ante un videojuego mucho mejor optimizado, el personaje podía correr, podía saltar, aquí el personaje también puede agacharse y muchas otras cosas que como estarás viendo hacen de este GTA la copia de GTA ganadora. Estamos ante un mundo abierto aquí mucho más bonito, mucho mejor elaborado, tan solo creado en 24 horas lo cual para mí sinceramente fue algo que me voló la cabeza. Si hablamos sobre el lado negativo de esta copia de Grand Theft Auto, pues podemos decir que son muy pocas ya que en realidad la mayoría de los apartados los cumple extraordinariamente bien. Pude jugar realmente como si fuera un cualquier GTA, me sentí con la libertad absoluta, como verás aquí estábamos con un CJ que se agachaba, aquí por ejemplo vimos el único bug de estos policías que no se podían seguir moviendo hacia adelante, entonces no eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta que había un obstáculo. Vamos con el apartado de la conducción, estaba con otro personaje y pues encontré todos estos vehículos que estaban muy bien hechos, varios diseños, aquí hay otro punto negativo que quizás no me gustó mucho y es el tema de la conducción bastante rápido a mi opinión, el frenado lo mismo, algo exagerado, cuando arrollamos a personas o cuando disparamos, vemos que sinceramente las físicas están mucho mejor trabajadas. Este sinceramente para mí se merece el 10 sobre 10, así que tenemos al ganador de esta copia de Grand Theft Auto, dime cuál es la que te parece mejor, qué puntos rescatarías de las otras copias, qué cosas te gustaron más, qué cosas te gustaron menos, coméntamelo aquí abajo en la sección de comentarios. Suscríbete para que no te pierdas de ningún video interesante, dale por favor like a este video para que se siga compartiendo y mira el que te estará apareciendo ahora mismo para que no se te escape ningún detalle importante del siguiente Grand Theft Auto cuando salga. De mi parte eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!